Lectura del Libro del Hecho de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres, mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? dijo él, ¿quién eres Señor? respondió, Soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en su visión. Ananías. Respondió él, aquí estoy Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judás por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos de Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, caminó y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y beben su sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beben su sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de sus padres que lo comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ten la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día una invitación muy grande. A reconocer que el Señor nos ha dado un regalo. Y el mayor regalo, su presencia, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Están encerrados en un pedacito de pan, humilde y sencillo, como Él. Él siempre se ha caracterizado por ser sumamente humilde y sencillo. Y en el mayor regalo que nos ha hecho, está Él en persona. Es su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y nosotros lo podemos recibir. Dios hace de nuestro cuerpo un templo. Y de nuestra alma hace un altar, donde quiere vivir. Nuestro corazón se convierte en el sagrario, donde Él quiere habitar. No hay un regalo más grande. Es la presencia de Dios, la que recibimos como regalo. Dios se autocomunica. Dios se dona. Dios entrega todo lo que es. Y se ofrece como alimento. Él se presenta ante nosotros como un alimento, y no cualquier alimento. Es el pan de la vida. Es el pan de la vida. Es Él quien nos puede dar verdadera vida. Y es la vida eterna. Por eso el Señor nos va a decir. En verdad, en verdad les digo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. No tienen vida en ustedes. El que come mi carne y beben mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beben mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo. El que me come, vivirá por mí. Escuchemos esa frase. El que me come, vivirá por mí. El que me come, no es un símbolo. No es un signo. Es la presencia real del Señor y Él va a decir por eso. El que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Este es el regalo más grande que tiene el ser humano. Poder recibir a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El mayor regalo. No existe uno más grande. Es la presencia de Dios en su corazón. La presencia de Dios en su cuerpo. Y estamos hablando no solamente de la esencia de Dios, que es la vida, la luz, que es la paz, que es la fuente de toda bendición. Sino estamos hablando también de existencia. Porque es su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Dios y hombre verdadero que llega al corazón. Esta es la fe hace dos mil años. Nunca se le ha quitado nada. Nunca se le ha agregado nada. Es exactamente igual. Es exactamente la misma fe que tenían los apóstoles hace dos mil años. Nunca se ha puesto en tela de juicio. Nunca hemos dudado, vacilado. Y ahora será que sí, será que no. Jamás. Hoy usted entra a cualquier templo católico del mundo entero y va a escuchar esta misma predicación con otras palabras, pero es exactamente la misma predicación que Jesús está presente en ese pedacito de pan que se llama Eucaristía. Que Jesús está presente en ese pedacito de vino que se ha consagrado Jesús presente. Y que acercarse a comulgar es recibir su carne y su sangre. Es comer su carne y su sangre. Aunque en apariencia es pan y vino y lo probamos y no sabe a pan y vino. Pero es su carne, es su sangre. Bien sabemos que si Jesús hubiera querido decir que era un signo, ¿qué problema tienen que lo diga? Si fuera un signo, Él no tiene ningún problema en decir, miren, este es un signo. Pero no lo dice. Porque es no un signo. No es una presencia metafórica, simbólica. No es una mera representación. No. Es su cuerpo. Y por eso en ese momento en que los discípulos, porque ya aquí había muchos de sus discípulos. Y eran muchos de sus discípulos los que lo seguían a Él. Que ante esas palabras se escandalizan. Dicen, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Está hablando de comer su carne. Comer carne. Como si fuera antropofagia, el canibalismo, darnos a comer su carne. Y Jesús les dice, si no, en verdad, en verdad, les digo, cuando dice esas palabras, en verdad, en verdad, les digo, es para reforzar una enseñanza sumamente importante. En verdad, en verdad, en verdad, les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y vea mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y vea mi sangre habita en mí. Yo en Él. Habita en mí, dice Jesús. Yo habito en Él. Yo vivo en Él. En ese que comulga vivo yo, dice Jesús, como el Padre que me ha enviado, como el Padre que vive me ha enviado. Y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come, vivirá por mí. Y en ese momento en que Jesús estaba diciendo esto, surgió ese momento crítico en que muchos de sus discípulos se alejan. Muchos de sus discípulos se alejan, se van. Y Jesús en vez de decir, no, 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 esperen, no se vayan, no se vayan, esperen, esperen, no se lo tomen tan a pecho. No, no, no es algo tan en serio. No. Los deja irse. Antes de fuerza, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si fuera un símbolo, pues les habría dicho, no, 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 esperen, es que esto es un símbolo y no se habrían ido. No se habrían ido. Pero no. Ellos ante esa situación se van. Que es cuando les preguntan los doce, ¿y también ustedes quieren marcharse? Si hubiera sido un símbolo, habría valido la pena haber perdido a todos esos discípulos que ya le seguían, que vieron la multiplicación de los panes. Lo querían proclamar rey. Si hubiera sido un símbolo, al decirles que es un símbolo ya, pues todos dicen, ah, es que era un símbolo nomás. Y ahí seguirían. No, fue radical. Antes de una forma mucho más clara, va a reforzar eso. Es que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no ven su sangre, no tendrán vida. No tendrán vida. Es él en persona el que se quedó en ese pedacito de pan. Es su cuerpo y es su sangre. Esa es la enseñanza que lleva dos mil años, dos mil años casi exactos. El próximo dos mil treinta y tres, que estamos muy cerquita, nueve años, se completan exactamente los dos mil años. En nueve añitos, se completan los dos mil, dos mil años exactos del día de la institución de la Santísima Eucaristía. Y siempre se ha creído lo mismo. Todos los santos, todos, sin excepción, todos, han sido plenamente eucarísticos. Todos los santos, sin excepción. No hay un solo santo que se haya hecho santo sin la Eucaristía. No existe. Hasta el momento no hay el primero. Alguien que se haya hecho santo sin la Eucaristía, creyendo que Jesús está en la Eucaristía. Porque así se ha creído en dos mil años. Todos los santos, absolutamente todos. Se han hecho santos, creyendo en Jesús e Eucaristía. Y recibiéndolo, comulgando. Y si han sido sacerdotes, pues celebrando la Santa Misa con el amor más grande. Santo Padre Pío de Pietrelchina, que hay tantos milagros en torno a él. Que es un prodigio de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios para nuestro mundo tan incrédulo. Muchos milagros de sanación, de liberación. Personas oprimidas por el mal, fueron liberadas. Ante la oración de este santo sacerdote, muchos se sanaron. Tenía el don de vil ocasión de estar en dos sitios al mismo tiempo. Que sin salir del convento, porque ahí estaba en el convento. Al mismo tiempo lo vieron volando. Lo vieron volando. Y se paraba frente a los aviones y no les dejaba cruzar. A los aviones que venían con las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Venían a bombardear ahí, ese pueblito llamado San Giovanni Rotondo. Y ya venían con las bombas para lanzarlas ahí. Y resulta que se encontraron un monje. Con hábito café, con un guante, con una manera de manopla. Se lo encontraban ahí volando en el aire. Y no los dejaba pasar. Se paraba al frente de los aviones en el aire. Y no los dejaba pasar. Les tocaba darse la media vuelta. E irse, llevarse sus bombas. Inclusive en uno de los que escuchó eso. Dije, espérense, ¿cómo así que no dejan lanzar las bombas allá? Pues vamos a ver. Se subió a su avión con las bombas. Y se fue para allá. Y pues resulta que el padre Pío hizo que esas bombas cayeran. En otros sitios donde no afectó al pueblo. Y el gran hospital con mil camas que estaba construyendo. Que se llama Casa para el alivio del sufrimiento. Que está todavía en pie. Y que fue clave en la posguerra. Porque efectivamente muchos llegaban mutilados. Muchos llegaban en situaciones graves. Y allá encontraron un hospital. En el único sitio donde no fue bombardeado. Por un santo padre. Un santo sacerdote llamado Padre Pío de Piedra de China. Y así con todos los santos y todos los milagros extraordinarios que han sucedido. Todos han sido plenamente eucarísticos. Absolutamente todos. Todos los santos. Se han hecho santos con la eucaristía. No hay uno solo. Que haya llegado a la santidad. Sin Jesús eucaristía. Pero que dice Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y no bebéis su sangre. No tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Permanece en mí. Yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. Lo más claro del mundo. No comulgar. Es muy grave. Es muy grave. Y más cuando uno va a mirar. ¿Cuál es la razón por la que no va a pasar a comulgar? Una sola. Es el no amor. ¿Por qué no amor? La falta de amor. Pues porque Jesús dice. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Y si no va a pasar a comulgar. Es porque no está cumpliendo los mandamientos. Ya. Para de contar. O sea. No ama. El amor es la clave de nuestra salvación. Es el amor la clave de nuestra salvación. Y cuando nosotros. No amamos. Cuando nosotros estamos en una tónica distinta. Más aún opuesta. Al plan de Dios. Y no le amamos. Porque no cumplimos sus mandamientos. Y vivimos en pecado. No, no. Que es que estamos en unión marital. De hecho. Que él llama. El diablo llama unión libre. Para hacerle creer que el matrimonio es una esclavitud. Que es perder la libertad. No. Eso no se llama unión libre. Es una unión marital. De hecho. Es una realidad. Que están viviendo juntos. Pero unión libre no se llama. Los mandamientos de Dios. ¿Por qué me tienen que poner ese mandamiento? Que no. Yo quiero ser libre. Para jugar con los sentimientos de todas las muchachas. Dejar hijos regados. Hijos por aquí. Hijos por allá. Botaditos. Y que es libre. Para irse hoy. Y dejar esos otros cuatro hijos botados. Y va a tener hijos con otra mujer. En otro sitio. Porque el libre. Eso no se llama más bien libertina. Es la peor esclavitud. ¿Cuánto soy en una situación grave? Viviendo con una persona casada, separada. Pero si Dios ya nos dijo. Que el divorcio no existe. Que una persona que se ha casado. Sigue casada. Hasta que la muerte lo separe de su esposa. De su esposo. No, no que es que hace cincuenta años. Porque ella. Yo no me entendí con ella. Yo ahora vivo solo. Hace cincuenta años. Sigue estando casado. Y cualquier persona que entre en su vida. Vámonos a vivir juntos. Está en adulterio. Y la Sagrada Escritura lo dice en San Marcos 10. Y aún así. No le hacemos caso. Y como es algo tan evidente. Que no podemos ni siquiera. Poner en tela de juicio. Venga. ¿Será que si está diciendo esto? ¿No será que quiere decir más bien otra cosa? Oiga no exagere tanto. Tampoco. Si lo dice. Que el que se. Eso es San Marcos 10. El que se casa. Se separa de su esposa. Y se casa con otra. Comete adulterio contra la primera. Que si ella se separa de su esposo. Y se casa con otro. Comete adulterio. Está en la Sagrada Escritura. Si en el mundo. Somos más de 8 mil millones de personas. Mínimo. Y que interesante. La proporción de hombres y mujeres. Es mitad y mitad. Por un. Un. Menos del 1%. Hay más mujeres que hombres. Pero es menos del 1%. Y de esos 4 mil hombres. Mujeres. Una gran cantidad. Una gran mayoría. Son hombres solteros. De esas 4 mil millones de mujeres. Una gran cantidad. Son hombres. Son mujeres. Solteras. ¿Por qué se tiene que fijar. Un hombre casado. Una mujer casada. No es de Dios. Es que él es muy especial. Es que él es el más hermoso del mundo. Ella es la más bella de todas las mujeres. Si pero no le conviene esa casa. No es que es el hombre más rico del mundo. Si pero esa casa aún no le conviene. Renuncia a él. No es de Dios. ¿Cuántos ponen en riesgo su salvación? Y a cambio de qué. De un ratico de placer. Por un par de años. Además. No tenemos compra a la vida. ¿Qué tal que la muerte llegue por nosotros hoy? Y usted viviendo en pecado mortal. Pone en riesgo toda su eternidad. No puede ser. No puede ser. Es que sin él no puedo vivir. Con él es que no puede vivir. Precisamente. Con el padre Pío. Un día llegó una persona. En un carro muy lujoso. Llegó a San Giovanni Rotondo. Y era una persona. De la farándula. Era una actriz muy importante. Muy reconocida. En todo el país. Y un día. Entró al templo. Y todo el mundo la admiraba. Mire, mire. Esculanita de tal. Como si iba a llegar una persona muy famosa. Aquí al templo. Oiga, mire. Esculanita de tal. Sale por televisión. Y entró ella al confesionario. Y no había abierto la boca. Cuando el santo padre le dice. Santo padre Pío de Pietrechina le dice. Él va a morir dentro de seis meses. Si usted no lo deja. Porque está viviendo una adultería. Si usted no lo deja. Él va a morir y se va a condenar. No le había dicho nada todavía. El padre Pío tenía el don de conocimiento. De conciencia. Y ella salió corriendo de ese confesionario. Se resistía a esa situación. No quería dejarlo. Supuestamente lo amaba. Pero un hombre casado. Separado. Y el padre Pío le dijo. Bien clarito. Él va a morir dentro de seis meses. Y si usted no lo deja. Él se va a condenar. Si usted no renuncia a esa relación. De adulterio con esa persona. Él se va a condenar. Y ella se resistía a esas palabras. Salió corriendo. Estuvo por allá en el monte meditando. Después volvió en medio de una situación. Que ella ni comió ni durmió nada. Y vino. Se confesó y dijo. Sí padre yo lo voy a dejar. Y efectivamente lo dejó. Pero llevaba años. No quería dejarlo. Pero el padre Pío se lo dijo. Bien clarito. Si no lo deja. Se va a condenar. ¿Cuánto estoy viviendo una situación similar? O peor. Viviendo con una persona del mismo sexo. Si es que Dios dice en su palabra que no. ¿Para qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan tercos? Si Dios dijo que no. Es no. Punto. Ah pero es que yo amo a esa persona. Que usted siendo mujer. Ama a esa otra mujer. No, no es que yo la amo. Y ella se puede disfrazar. Y ponerse pantalones. Como si fuera un hombre. Y ponerse hormonas. Para que le crezca el bigote. Pero sigue siendo una mujer. Así haya entrado una cirugía. Para que la amputaran sus genitales. Y le pusieran otros de mentiras. Sigue siendo mujer. Hasta el último cromosoma de su cuerpo. Sigue gritando al mundo que es una mujer. Aunque esté disfrazada. Y muy bien disfrazada. De hombre. Con cirugías estéticas y todo lo que quiera. Sigue siendo una mujer. Punto. Sigue siendo una mujer. Y seguirá siendo una mujer. Hasta el último instante de su vida. Así se haya hecho todas las cirugías. Y se haya mandado poner un miembro viril. Sigue siendo una mujer. Y usted engaña a todo el mundo. Pero no a Dios. Y si Dios le dice que una persona del mismo sexo. Que es lo que se llama homosexualismo. Si Dios le dice que a esa persona no le conviene para su salvación. Es porque no le conviene para su salvación. Ah es que Dios es no se que. Para que peleamos con el. Si es papá. Y en el momento de morir. En el momento de morir. Cuando el pecado reina en nuestros corazones. No podemos entrar. La Sagrada Escritura es sumamente clara. Apocalipsis 21.27. Es el último versículo del capítulo 21. Donde describe la Nueva Jerusalén. Con calles de oro. Mar de cristal. Piedras preciosas. Con las que son hechos los muros. Y después dice. Nada impuro. Puede entrar en ella. En la Nueva Jerusalén. Nada impuro. Usted vive en esa situación de pecado. De homosexualismo. Con una persona del mismo sexo. No, no es que nos entendemos muy bien. Cocinamos. Preparamos los alimentos. Con gran armonía. Yo hago el aseo de aquí. Él hace el aseo de allá. Todo muy bien. Vivimos muy bien. Ya adoptamos tres hijos. Los hijos están muy bien. Si Dios dijo que no. Es no. Si Dios dijo que no. Es no. Punto. ¿Cuántos se van a quedar por fuera. Por culpa de eso. Y en el momento en que uno se para ante Dios. Y va manchado. Uno no se atreve a entrar. ¿Recuerdan en alguna ocasión. Les ponía ese ejemplo. De una persona que va a entrar al templo. Una celebración muy importante. Por eso el matrimonio. De uno de sus hijos. De un hermano. De una persona muy importante en su vida. Pero por andar mirando el celular. No se da cuenta. Que hay una alcantarilla destapada. Y se cayó allá. Entre la alcantarilla. En las aguas negras. En la mitad de los excrementos. De todos los del pueblo. O de la ciudad. Si es más grandecito. El sitio donde vive. Y como puede. Sale esa alcantarilla. Pero. Se está vomitando. Del olor tan terrible. Que está en su cuerpo. En su cabello. En su ropa. Y eso si no le cayó. Es agua negra en su boca. Ahora. Como pudo. Salió. De esa alcantarilla. Hasta que se vomita. Usted no se atreve a decir. Déjenme entrar. Cuando usted se ve manchado. Cuando usted sabe que está impuro. Porque no está cumpliendo la palabra de Dios. Usted no se atreve a decir. Déjenme entrar. Se lo suplico. Con todo el corazón. De rodillas. Déjenme entrar. Usted no lo pide. Además si lo dejaron entrar. Haría un charco de aguas negras. Donde se pare. Y todo el mundo. Que se vomita del olor. No se aguanta eso. Uno mismo. Se arroja al fuego. Uno mismo. Sin que tenga que Dios cogerlo. Y lanzarlo a ningún lado. Uno mismo sabe. Donde le toca. Y que es lo que si se merece. El estudiante. Que estudió toda una vida. Durante todo el semestre. Estudió muy bien. Presentó sus exámenes. Todo perfectamente bien. Pues él sabe. Que lo que le espera después. Al final. Del año. Se aprueba. O pierde. Él ya no sabe. Y una persona. Que nunca quiso estudiar. Ni siquiera entró a clases. Ni siquiera sabe. De que eran las clases. Que estaban dando. Cuál era el tema de la clase de hoy. Nunca se interesó. Por entrar a una clase. Él cree que puede decir. No es que yo me merezco. Que me gradúen. No. El mismo. Que va a ir al grado. A que. Si le hicieran un examen. No puede pasar. Y su igles. Ni forma de pararse. A contestar un igles. Porque nunca se enteró. Que más le iban a preguntar. En ese igles. Uno mismo. Uno mismo. No se atreve. Ni siquiera. A decir. Oiga. Es que yo me merezco. Que me dejen entrar. Déjenme entrar. Yo me lo merezco. No. Es como el que toda una vida. Ha delinquido. Ha delinquido. Se ha dedicado a hacer las cosas mal. Ha asesinado. Ha robado. Ha secuestrado. Ha hecho de todo. Se creen que él está esperando. En el momento de morir. Ah. Voy a contemplar el rostro de Dios. No. Hasta mal. Estará maldiciendo a Dios. Perfectamente. Todos sabemos. Cuál es el camino. Jesús. Eucaristía. Y por eso el tema protestante. Es tan grave. Yo sé que a muchos no les gusta. Que yo toque el tema. Inmediatamente se van. Así como los discípulos. Está en la Sagrada Escritura. La doctrina. Es una sola. Una sola fe. Un solo bautismo. Paren de contar. Revisen. Por lo menos. Dese la oportunidad de revisar. Oiga. Lo que yo estoy creyendo. Hoy. Es lo mismo que creían los apóstoles. Hace dos mil años. ¿Sí? Por ejemplo. Los que hoy dicen. No. Es que la Eucaristía. Es un canibalismo. Porque usted se come la carne de Cristo. Eso se llama canibalismo. Y la Eucaristía. Es algo vampiresco. Porque usted se toma la sangre de Cristo. Entonces. Usted es un vampiro. Porque está tomando la sangre de Cristo. Bueno. Pregúntese por un instante. Esa es la predicación protestante. No digan que no. Pregúntese por un instante. ¿Eso mismo creían los apóstoles? Si usted va a encontrar una predicación del siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. No digan. No, no, no. Ya no comulguen más. Porque ustedes son caníbales. No, no. Ya no se tome más esa sangre. Jesús dice. Tomás. Bebe todos de él. No, no, no. No lo hagan. No lo hagan. No le hagan caso. Porque si no. Ustedes son los vampiros. Seguro que esa es predicación del siglo cuarto, del siglo quinto, del siglo sexto, del siglo primero. Pregúntese si esa predicación es la misma de los apóstoles en esa época. Y que esa predicación que usted dice hoy que comulgar es canibalismo. Pues que es lo mismo. Pregúntese. Por lo menos cuestionese. A ver si sí es cierto eso. Si los apóstoles sí creían eso. O más bien si los apóstoles celebraban la Santa Misa y pasaban a comungar. Por lo menos, de ser la oportunidad de la duda. ¿Sí? La duda cartesiana, la descartes. Pienso luego, existo. Bueno, cuestione todo. ¿Sí es lo mismo que creyeron los apóstoles? ¿O en qué ando creyendo yo? ¿A quién le creo yo? No, no. Es que un señor llegó con un traje de paño muy elegante a mi casa. Y me dijo, no, usted está fallando porque usted al comulgar es un caníbal. Y cuando toma esa sangre de Cristo, pues usted se convierte en un vampiro. Es vampiresco. ¿Seguros que sí es la misma predicación de los apóstoles? Por lo menos cuestionéselo a ver si sí es cierto. ¿Por qué no buscan el siglo I o siglo II a ver si encuentran una predicación igualita? Donde digan, no, ya no comulguen más. Jesús dice, tomad, comedes mi cuerpo. No, no, no. No le crean. Eso es mentira. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. No, no, no. Eso solamente es un símbolo, es un signo. Pregunte si eso está en la predicación de los apóstoles. ¿O es predicación de los hombres? Tomando un camino distinto al de los apóstoles. Ahorita en los últimos tiempos, siglo XVI, quítale libros a la Biblia. Ah, es que la iglesia le agregó siete libros a la Biblia. No solamente conservó los que ya tenía. Cuando la Sagrada Escritura dice en San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14, que el Espíritu Santo vendrá y los guiará hasta la verdad plena. Ya la Biblia tenía 73 libros. ¿Por qué no investiga cuando se le quitaron y se da cuenta que fue en el siglo XVI, en 1520, 1522, en la Biblia que Martín Lutero tradujo al alemán? Que la aceptaron de una y nadie protestó, oiga, le faltan libros. ¿Por qué no revisa a ver? Si se da cuenta que es en el siglo XVI, por lo menos cuestionese si eso que está creyendo, si es lo que debería creer. Si tiene la plena certeza de que eso que está creyendo, realmente vale la pena que lo crea, tanto que sea capaz de rechazar a Jesús a Eucaristía hoy, porque a nivel protestante ni uno solo comulga. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tienen vida. Está hablando en presente, no tiene vida hoy. Y después dice, el que come mi carne y vea mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El futuro. Si hoy no comulga, no tiene vida. Hoy, ya no tiene vida. Y no resucitará si no comulga. Pero eso tiene que leerlo en la Sagrada Escritura a usted mismo. Antes de que piense que eso es un prejuicio que le están sembrando, no. Vaya a la Sagrada Escritura, no que su principio es sola Escritura. Pues, búsquelo en la Sagrada Escritura. Es un tema fuerte, delicado. Pero es necesario que por lo menos, por lo menos nos demos la oportunidad de revisar si sí estamos creyendo lo que es o no. Por lo menos, con mente crítica, revisemos. Si vale la pena creer lo que nos han enseñado los apóstoles o lo que nos han enseñado los hombres que no coincide con lo de los apóstoles. Que es decir a quien queremos escuchar. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en un proceso nuevo, de una sincera conversión. Y disfrutar de ese regalo que es la presencia de Dios, que en este momento llega al corazón si pasamos a comulgar. O si estamos rechazando la presencia de Dios por seguir doctrinas de los últimos tiempos que no coinciden con la única fe de hace dos mil años. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender ese misterio. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado, jamás lo dudaremos hasta el final de los tiempos. Hoy te suplicamos, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos dando like y compartiendo en la medida de las posibilidades, esas publicaciones que se van haciendo, y así pues adquirimos más audiencia. Nos va mostrando más YouTube, entonces para pedirles ese favor. Vamos.